Chilaquiles Vamos a preparar unos chilaquiles. Los ingredientes son totopos, que son tortillas fritas. Tenemos cilantro, cebolla picadita, crema o nata y queso, tipo oaxaca o un queso fundido que se le asemeje al oaxaca, cualquiera que no sea muy grasiento y sea fácil de fundir. Tenemos la salsa muy caliente, esto está terriblemente caliente. Vamos a añadirle los totopos, los removemos. Está muy, muy caliente. Lo ideal de esta receta es tomarla un poquito a medias, entre duro y tiernito. Le añadimos el queso. Si le damos unas vueltas esto se va a fundir. Lo podríamos tapar 30 segundos para que fundiera el queso, que se va a fundir con el calor que tiene. Levantamos y el queso se funde. Casi está fundido ya. Lo vamos a emplatar. Le tenemos aquí unos frijolitos calentitos con un poquito de quesito también. Ya podríamos emplatarlo. Y así sería suficiente. Le ponemos un poquito de cebollita. Un poquito de cilantro. Y un poquito de crema. Y ya está. Y ya está. Un poquito de cebollita. Y ya está. Y ya está. Gracias.